¡Suscríbete! 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 Uff, que difícil para Navi Cuando no arrancan bien En la fase de líneas Es que bueno, tampoco podemos decirlo Ha intentado un par de veces, pero muy superior Mucha lectura de juego del equipo de Virtus Pro Jugando Al 100% Más de lo que los vimos en la fase De grupos, en la fase de grupos fue Fue mala la participación De Virtus Pro, pero aquí salen finísimos Quizás sea porque conocen mucho a los jugadores De Navi y les es mucho más cómodo Para ellos, pero vamos a ver que es lo que pasa Si siguen avanzando en el torno Titanet Levers Encima de la Medusa Dos ítems también muy buenos en sus tiers Cada uno Titan Sleeve es lo mejor que puedes encontrar Pero yo en ese tier Me encanta, sí Oh, ese Pug lo es todo No one está jugando Pero un soberbio el Pug, eh Bueno, Epidetic Ki mantiene la seña con una Double Damage en la línea de medio El Ocetro lo saca fuera de lugar El Pug, el Coy, cuidado El Orbe no conecta Magica se retira bajo el efecto de Heaven y Grace Mystic Snake rebote en uno en dos El tren de daño Llega Epidetic en forza Lo encontramos Peel of Madness Firestone, Rayson en la duración de la cabella Y el Lion of the Storm Logramos Colocar el Doom en el Pug Y drenarle el daño a la Medusa Y esta es la buena para el equipo de Navi Uy, se fueron todos y dejaron a la Medusa Uy, así me dejan mis amigos cuando se van a comer Eh, y ahí está Esto es todo para la Medusa El Stone Gaze proquea Pero el daño de 3, 4, 5 Eres, cuidado Uy, no La Medusa va a terminar matando a la Drowring Y le va a costar la vida, obviamente Porque por eso ya le sacó todo Pero Casi mata a Saiya ¿Qué? Me va aquí Acabe que vaya a salvarle el cuello a los seres de Navi Racer Se asegura un siguiente item bastante pesado El Assault Curious Y vamos con un Smog El equipo de BP Buscando la pelea Que defina esta partida No Solo Da la cara Ilusorior Agarramos al primero Kinetic Fear está restar en el Omni Night Y aquí no sale Boom Al menos Ayak en la parte inferior logra Generar un Split Push Para que no tengas las 3 líneas presionadas en tu contra Pero sin el Omni Night Se genera una apertura Creo No lo sé Roshan Uy, no El Glim No No te puedo creer Magical No Ya lo encontró El Pug Mantiene el Rai King El Eye of the Stone Aparece el Resolution Fiddle Valley Firestone El Zed Face G Winding Reef Thunderstrike Y eso es todo Para el DIR Tercer Si no me equivoco Roshan Roshan De la partida Descansa en manos del equipo de Virtus Bro Y con esto podríamos sellar Este Segundo encuentro Con un 2 a 0 Navi No ha ganado una sola pelea Ha contragolpeado Un par de veces Pero no ha ganado Aún mantiene su Smoke Navi A ver si encontramos Con los pantalones abajo Saliendo el equipo De Virtus Bro Cuidado Firestone Ojo Bien Y el Force Stop El Undain Uy, sigue bien Oh El Disruptor Termina cayendo Buena apertura Que termine encontrando Navi Y el segundo va a ser el Undain La buena Cuidado El Pnetic Key Se lanza rápidamente Oh El Call Solamente a uno Mystic Snake No atrapa a nadie más Que al Omni Night Pero suficiente con el daño De la Medusa Para encargarse de él Y en un 1 por 1 El intercambio Contragolpe Y está muy bien farmeada Pero Razor no apoya tanto Al contragolpe Más allá que con su Assault Q-Rash Encontramos hablando del Razor Cuidado El Pnetic Key Comienza a golpear Salimos rápidamente con el Stone Gaze Atrapamos a Magical Que termina forzando la BKB Mientras que la Medusa Pierde la ventaja de Roshan El resto de Virtus Pura busca reposicionamiento El Pug Cuidado El avance Salia coloca el Doom Pero solamente Navi Alondro Guardian Angel Y en peligro la Medusa Navi se defiende El Chain Frost No one no tiene que intentar Evadir demasiados unidades El combo de Kiret y Fear Starry Stone Atrapa a 3 El Pug Se lanza Ilusorio El Winding Reed El Silencio Cuidado La Dror Ranger En peligro Sigue avanzando Solo A punto de tomar El Ologa Navi se está defendiendo Pierde la Medusa Pierde la Pug Y Resolution Dice que no podemos Tenemos que intentar escapar Súbete Súbete Ya Se retira Uuuu Navi se defiende Princess Knife Esto Hex Si no me equivoco Si el Hex Strike por 1.5 segundos Agarramos Mal parado El Doom Avisa Londres El Ladrón Y no me ilumina Como mete daño El Forz El High Ground El Plasma Así ya está Todo Eso es todo Ya está Es más tiempo La ventaja de 10k Se necesita solamente 5 Y el equipo de Navi Puede seguir peleando Porque encontramos Alondra Uy Se le cae 2 al equipo De Virtus Pro Navi Llegamos al Late Game Y ya todo mundo Está farmeado Así que cuidadito Con esto Virtus Pro Como le está costando Cerrar esta partida Ya Esto está parejo Ya está Ya lo emparejó No está ganando Pero ya emparejó Navi la situación La ventaja acaba de reducirse Solamente 2k O sea es irrelevante Ya está Es un juego nuevo Borrón y cuenta nueva ¿Quién ganará este encuentro? Le queda un Eslof Draw Ranger está también Un ítem más Satanic Casi al día de vuelta De la esquina Y con 5600 de oro No le falta nada El Doom avanza Y encontramos Cuidado con el Pilete Y rápido con la manta El Pug en peligro Cuidado El Orbe Facehip no atrapa a nadie El Adorno tampoco colocó el gas Mientras que el resto de Navi Aprovechando la ausencia de dos héroes Presiona la línea de medio Ese es el tercer Cuarto rosión de la partida Vamos a ver Tercer rosión de la partida Viene con Refresher Shard O eso se lo das Al Doom O al Omnime Se viene encontrando El Doom El Koiz Llega rápido Medusa Perdió la BKB muy tarde Pero el Roshanger Tiene el dueño Y es Pasha Al final de cuentas finales Que pega la droga Del Ups Termina Se habilitando Salimos con el Gordon Y el Doom Se compra Cuidado Magical mantiene Racket Disruptor Coloca el combo Kinetic Feet Starry Stone Plena Feet También no van en peligro Termina cañando el Face Ship Le compra la vida Pero solamente por segundos Con daño Para el cabeza de la Medusa Al parecer no Regresa al ruedo También ahí El Omnime Mientras que el Pug Vuelve a avanzar Pero Magical Tiene más Mamer Clean Reposiciona El Plasma Feet El Ups Le compra a tiempo Kinetic Feet Fil Del Pug Casi encargándose Delish Pero Sayak Lo encuentra Esto va a ser un Dieback No Infernal Blade Lo marimos Cuidado El Face Ship El Piromales El salto a distancia Intenta con el Infernal Blade Pero es un doble kill Para Epileptic Kick Y un Dieback Encima del Doom Y esto casi Ya lo estaba volteando Navi Puede sellar Ahora si el juego El equipo de Virtus Pro Vamos a ver Se compra la Traxes Se deshace de la tumba Colocamos Kinetic El Tear of Malice Que pega durísimo No One Salta Cuidado Quiere sacar el ABKB Crystal Ice El U Le avanzamos Ya está Ya perdió Ya está La atraparon El Kinetic No puede prender el ABKB Tiene el Disruptor Listo Es un Dieback El Disruptor Perdón El Razor llega Pero solamente Para ver como su equipo Es masacrado Salvajemente Ojo Que bien que ha jugado Resolution Igual No One Los dos en su punto Con cada habilidad Para deshabilitar La posición de los seres Del equipo de Neary Segundo C de Barracas Termina cayendo Virtus Pro Aseguran victoria virtual Aunque las Tier 4 En la línea de medio También están a punto De caer Y sin Ladrón Ringer No hay daño El Roy sorprende La BKB Pero no hay nada que hacer El tono comienza a caer Y con el Disruptor Vamos encima de Michael Cuidado Chivas Gar Colocamos tiros malos Y en cualquier momento El equipo de Neary Lo va a cantar JJ Wallplay Y la victoria Con un contundente 2 a 0